Y ahora ya estamos en comunicación con Alex, que tiene más detalles de este operativo que empezó ayer, no solamente en nuestro país, sino en otros países, también, Luz de Infancia, se denomina, tiene que ver con casos de pornografía, explotación sexual infantil. Alex, adelante. Sí, muchas gracias Carolina. Y ya estamos en compañía del oficial David Fariña para hablar un poco más a profundidad de lo que fue este operativo internacional, el cual formó también parte de nuestro país, en donde también hubo paraguayos detenidos y extranjeros. Oficial Fariña, bueno, para poder profundizar un poquitito más y por sobre todo consultarle cómo operaba esta gente, se está produciendo material o solamente son consumidores, que indica por lo menos la investigación que están llevando. Bueno, buenos días. Y como ya sabrán, el día de ayer se realizó este operativo internacional denominado Luz de Infancia 9. Se realizó en simultáneo en varios países de la región y también aquí en nuestro país, en Paraguay, en simultáneo, en siete lugares. Se realizó los allanamientos en base a una investigación realizada ya meses atrás sobre el caso específicamente de pornografía infantil. Los sospechosos que fueron investigados, no lo tenemos registrado, que hacían descargas de sitios a través de la web de pornografía con contenido donde participaban niños, ya sea imágenes o videos. En ese operativo que se realizó ayer fueron incautados varios equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento que posteriormente van a ser analizados en forma más exhaustiva y obtener más datos que lo vinculen a ese tipo penal. Oficial, estos detenidos, ya hay paraguayos, hay extranjeros, ¿tienen alguna relación entre sí? ¿Consumían esto de forma quizás organizada? ¿Se pasaban entre ellos? ¿Cómo operaban? Bueno, básicamente, como operaban en esta etapa investigativa, detectamos que son personas que estaban actuando en forma individual, pero no se descarta que estén vinculados entre sí o con otras organizaciones que se denominan las organizaciones de pedofilia. No se descarta eso porque esta investigación sigue un subcurso. Dentro de esta investigación oficial, ¿en nuestro país se detectan, vamos a decir, consumidores de este tipo de materiales o también se produce, que por lo menos se debe saber? Y se detectan varios tipos. Específicamente en estos operativos que se realizaron ayer, no detectamos que sean, vamos a decirle, productores de este tipo de delitos, sino que más bien son consumidores. Pero, como les dije, estamos en etapas todavía investigativas, no podemos descartar nada ni tampoco agregar más de lo que no se ha investigado aún. ¿Se presume oficial de que se haya intercambiado aquí en Paraguay este tipo de materiales a cambio ya sea de dinero o algún otro negocio que pueda haber? Como les dije, estamos todavía en proceso de investigación. No podemos afirmar nada ni descartar nada. Pero se puede presumir porque son materiales que en el mercado negro o en el mundo negro se realizan las ventas con una gran cantidad de dinero. En este caso oficial, ¿estas personas utilizan algún tipo de herramienta especial para navegar, ya sea en la web? ¿Podemos decir que todo el mundo tiene acceso o utilizan algún tipo de herramienta más sofisticada? Y básicamente realizan de distintas maneras, ya sea en la web normal que utilizamos nosotros los ciudadanos comunes, o también utilizan la dark web u otras herramientas. Depende de cada hecho, de cada persona. Pero también ellos utilizan palabras claves para buscar este tipo de contenidos porque en la web normal nosotros no podemos encontrar ese tipo de materiales. Y también oficial, ¿tienen alguna información con sus pares de otros países si efectivamente se maneja datos sobre estos paraguayos que fueron detenidos? Claro, esta información que nosotros recibimos a través de nuestras herramientas que poseemos y con nuestros convenios con otros países, los materiales que fueron descargados son materiales que ya fueron denunciados propiamente en distintos lugares, en distintos países. Entonces, en base a esa denuncia nosotros también la actuamos y se detectó que fueron descargados y que aquí en nuestro país, en esos siete lugares específicamente. Perfecto. Sí, Carolina. Sí, con relación a las cinco personas detenidas, una en Alto Paraná, otra en Encarnación, Cordillera, Fernando de la Mora, también un hombre de nacionalidad coreana, muy cerca del Mercado 4. ¿Dónde están actualmente estas cinco personas detenidas? Bueno, están en nuestra oficina, están en un lugar seguro y a disposición de la justicia. Las cinco personas detenidas están muy comprometidas con las diferentes evidencias que ustedes pudieron encontrar, por lo tanto permanecen en sede policial. Claro, así mismo, así mismo. ¿Y los procedimientos para...? Ya a disposición ahora del Poder Judicial. Correcto. ¿Los procedimientos que estarían realizando hoy con relación a los detenidos? ¿Los procedimientos que estarían realizando hoy con relación a los detenidos? Bueno, el procedimiento de rigor sería que tienen que, como cualquier ciudadano común, tienen su derecho a la defensa. Sigue el curso normal de la justicia. Y también los análisis técnicos, también siguen su curso normal en la etapa investigativa. Correcto. Aparte de la detención de estas cinco personas, ¿habrían más personas identificadas que estarían, digamos, vinculadas a estas personas detenidas? ¿Por el momento no, pero como mencioné recientemente, estamos todavía en proceso de investigación, no podemos descartar nada ni podemos tampoco agregar nada extraño, nada ajeno a lo que es el hecho. Correcto, le agradecemos muchísimo. Pero seguimos en la investigación. Correcto, le agradecemos por su tiempo. Alex, ¿algo más que quieras mencionar? Bien, agradecemos este contacto. El operativo Luz de Infancia.